¡Suscríbete al canal! La vida de Amelia Dyer pudo haber tomado un rumbo distinto, pero el azar, las malas compañías y pésimas decisiones la llevaron a una espiral de ambición, crueldad y crimen. Ella usó durante décadas su aspecto bondadoso para engañar madres desesperadas y adoptar a sus hijos a cambio de pequeñas sumas de dinero. Se estima que al menos 400 bebés recién nacidos murieron en sus manos con este método. En 1829, durante el ceniz de la época victoriana, nació Amelia Hovley en la pequeña villa de Pyle Marsh, al este de Bristol, Inglaterra. Era la menor de los cinco hijos de Samuel y Sarah Hovley, una familia de clase media que se mantenía gracias al taller de zapatería de Samuel. Su medianamente privilegiada situación económica le permitió a Amelia asistir a una escuela y formarse, cosa extraña en aquella época para chicas que no pertenecieran a familias nobles. La niña poseía una gran afición por la poesía, sin embargo, sus aspiraciones artísticas fueron destruidas cuando tenía 11 años. Amelia tuvo que abandonar la escuela para cuidar de su madre, quien enfermó de tifus y cayó en la locura. Sarah no duró mucho en ese estado. Murió cuatro años más tarde, dejando a una quinceañera Amelia con la responsabilidad de encargarse de la familia y las labores de la casa. Poco tiempo después, Amelia se fue a vivir con una tía en Bristol y trabajó como aprendiz elaborando corsés hasta que cumplió los 18 años y se casó con George Thomas, de 60. A ambos les avergonzaba la diferencia de edad, por lo que decidieron mentir en el certificado de matrimonio. Él dijo tener 49 años y ella 24. Abandonó su trabajo como artesana y entró a una escuela de enfermería por un par de años, motivada por la dura experiencia vivida con Sarah. Allí conoció a Ellen Dane, quien le mostraría una manera de ganar dinero fácil, proporcionando asilo a madres solteras durante el embarazo y adoptando a los niños a cambio de pagos regulares. Unos meses después de conocerse, Ellen tuvo que abandonar Inglaterra apresuradamente al ser investigada por su negocio. Sin embargo, ya había dejado la semilla de la ambición sembrada en Amelia Thomas. Para poder entender qué era lo que iba a suceder, tenemos que remontarnos a años antes, exactamente a 1834. Cuando la reina Victoria aprobó la ley de pobreza en Inglaterra, la cual permitía que los hombres no tuvieran que hacerse cargo de los niños que tuvieran fuera del matrimonio. El propósito principal de esta medida era motivar la casidad en la población y disminuir el número de hijos ilegítimos. Sin embargo, no hizo más que empeorar la situación existente, haciendo que miles de mujeres busquen deshacerse de sus bebés desesperadamente. En la Inglaterra victoriana, era una deshonra ser madre soltera, y si para una mujer ya era difícil conseguir y mantener un trabajo, la situación se complicaba si se añadía a un niño cuyo padre no se haría cargo. Las granjas de bebés nacieron para aprovechar esta situación de vulnerabilidad. Era un negocio lucrativo donde a cambio de cuotas las madres eran ocultadas hasta que daban a luz, y luego las parteras se encargaban de cuidar a los pequeños. Miles de criaturas morían antes de cumplir el año en aquellas casas de acogida. Sin embargo, las muertes eran achacadas a la debilidad de los bebés o enfermedad. Rara vez se investigaba si les había sucedido algo. El procedimiento estándar de todas las cuidadoras de bebés era tomar a los niños y darles fuertes dosis de opiáceos para que cayeran inconscientes y no lloraran de hambre. Si no morían de inanición, fácilmente caían víctimas de una sobredosis. Y aunque las madres fueran conscientes de que la muerte de sus hijos era por negligencia, nunca eran capaces de denunciar, y las nodrizas seguían actuando impunemente. En resumen, era un negocio muy popular entre las mujeres de Inglaterra, pero vale destacar que Amelia no fue la única cuidadora de bebés. Fueron miles, la única diferencia es que ella sobresalía por su crueldad. Amelia se retiró del negocio cuando nació su primera hija, Ellen, pero en 1869 murió George Thomas, y como no tenía manera alguna de mantenerse, Amelia volvió a abrir una casa de acogido. Esta vez decidió que añadiría ciertas mejoras para que el negocio funcionara mejor. Amelia se casó con William Dyer poco después, y con él tuvo dos hijos, Marianne, también conocida como Polly, y William. Abandonó a su marido meses después del nacimiento de su segundo niño, pero mantuvo el apellido para usar su imagen de mujer casada e infundir confianza en sus clientes. Bajo el nombre de señora Harding o señora Thomas, empezó a publicar anuncios en periódicos como Bristol Times y Mirror, y mientras otras nodrizas pedían entre 50 y 80 libras esterlinas a cambio de cuidar a los niños, Amelia pedía 10 y un poco de ropa, alegando que cuidaría al bebé como si fuera suyo, porque ella y su esposo no podían tener descendencia. Como el costo era tan bajo, algunas madres ofrecían seguir pagando para asegurar al niño y tener la posibilidad de visitarlo a veces, lo cual Amelia aceptaba amablemente. En 1879, un médico empezó a sospechar de Amelia y su negocio debido al alto número de visitas que tenía que hacer para certificar la muerte de los bebés, y decidió denunciarla a las autoridades. La policía mandó a un agente encubierto para constatar las condiciones en las que eran mantenidos los niños. El hombre se ganó la confianza de Dyer y la engañó diciendo que su hija había sido violada y que había quedado embarazada. Sin dudar, Amelia ofreció quedarse al bebé por un módico precio. El sujeto logró entrar a los cuartos más profundos de la casa para conversar con Amelia, y allí encontró decenas de niños casi muertos de desnutrición, todos sedados con cordial de Godfrey, un potente opiáceo muy utilizado en Inglaterra durante aquella época. En cuanto puso un pie fuera del hogar de acogida, corrió a la comisaría más cercana a denunciar lo que había visto. Amelia Dyer fue arrestada, pero por influencia de su padre y algunos amigos, logró evadir la cárcel y fue condenada a seis meses de trabajos forzados. Aquel castigo la marcó de por vida, y al recobrar la libertad volvió al negocio de cuidar bebés, aunque ya se había convertido en alcohólica y adicta al ladrón. No pasó ni un año en libertad antes de recibir una nueva denuncia en 1890, esta vez de una institutriz que fue a visitar a su hijo. El niño que recibió aquel día como suyo no poseía una marca de nacimiento que su bebé sí tenía en la cadera. Ella tomó al pequeño impostor y, tragándose la vergüenza, denunció el caso a las autoridades. Cuando la policía llegó a la casa, Amelia se encerró en el baño y se bebió dos botellas de láudano en un claro intento de suicidio. Sin embargo, el alcoholismo y la adicción al opio le habían dado una resistencia física tan fuerte que no necesitó mucho tiempo para recuperarse y empezar su segunda condena de dos años en un hospital psiquiátrico. Durante su estancia en el manicomio, conoció a Jane Smith, con la cual, al salir de allí, se asoció para seguir cuidando bebés. Amelia, diagnosticada con inestabilidad mental y tendencias suicidas, ya se había trastornado bastante con sus adicciones y condenas, así que empezó a utilizar los signos que aprendió del tifus de su madre y de su propia experiencia como enfermera y enferma para fingir demencia y eludir la justicia cuando los nombres falsos y las mudanzas constantes no eran suficientes. Como los pagos mensuales y las visitas regulares le habían dado tantos dolores de cabeza, resolvió cambiar su modelo de negocio y empezar a cobrar por la adopción total, imposibilitando a las madres volver a ver a los niños después del acuerdo. Por aquellos años, Amelia descubrió un escalofriante dato que hasta aquel momento había pasado desapercibido. Si mataba a los niños ella misma en lugar de dejarlos morir, sus pérdidas por manutención disminuían y las ganancias aumentaban. La carrera criminal de Dyer ya era espantosa hasta aquel momento, pero a partir de allí tomó un giro aún más retorcido. En 1896, en la ciudad de Cheltenham, Evelina Marmon, una joven camarera, leyó este anuncio mientras buscaba a alguien que cuidara a Doris, su bebé. Evelina no quería deshacerse de su niña, solo buscaba a alguien que la cuide hasta poder conseguir suficiente dinero para darle una buena vida. Y Jane Smith, bajo el nombre de señora Harding, parecía ser una persona decente. Concretaron la adopción por 10 libras y Evelina entregó a Doris. En aquel momento, Jane vivía en Glorister, así que una semana más tarde le envió desde allí una carta diciéndole que Doris estaba bien. Evelina contestó agradeciéndole, contenta de saber que su nena tenía un buen hogar, y pidió acordar otra cita para poder visitar a la pequeña. Jamás recibió respuesta. Y es que Jane nunca llevó a la niña a Glorister, sino que fueron a Reading, donde Amelia la recibió y asesinó aquella misma noche. A Amelia le hizo dos cortes en el cuello y luego la ahorcó con una cinta de costura. Al día siguiente recibió otro niño, Harry Simons, y al no tener más cintas, desató la que estaba en el cuello de Doris y procedió a ahogar al bebé de la misma manera. En cuanto él murió, los metió ambos en una bolsa con ladrillos y los lanzó al río Támesis. Era el 2 de abril de 1896. Lo que Amelia no sabía era que dos días antes, un barquero había encontrado un bulto flotando en el mencionado río. Dentro del paquete encontró el cadáver de una bebé, a la cual lograron identificar como Elena Fry. La pequeña tenía una manta con el nombre de Señora Thomas y una dirección. La investigación determinó que la famosa Señora Thomas había adoptado al menos 20 niños en los últimos meses. Cuando la policía llegó a la casa señalada en la mantita de leno, descubrieron que la dueña era nada más y nada menos que Amelia Daya. Como ya poseía antecedentes penales, decidieron tenderle una trampa comunicándole una adopción de emergencia. Y mientras ella esperaba a la desesperada madre, llegó un grupo de agentes a encarcelarla. Amelia fue capturada el 3 de abril, tan solo un día después de deshacerse de Doris y del pequeño Harry. Cuando inspeccionaron la casa, notaron un fuerte aroma de descomposición a pesar de no hallar restos. Lo que sí encontraron fueron papeletas de empeño por ropa de bebé, trozos de tela ensangrentada, cartas de madres interesadas en el estado de sus hijos, telegramas acordando adopciones y un contrato de arrendamiento. Amelia planeaba cambiar de domicilio y mudarse a Somerset. El támesis fue dragado dos semanas después de la captura, y solo en la zona en la que se encontró el cuerpo de Elena aparecieron seis niños más, entre ellos Doris y Harry. La policía siguió investigando y descubrieron que al menos 400 bebés desaparecidos habían estado relacionados a Amelia Dyer y sus pseudónimos. Amelia, Polly y su esposo fueron encarcelados, pero Polly y su yerno fueron liberados poco después al no encontrar nada que los relacione a los asesinatos. Polly confesó que en la guardería de su madre los niños eran rogados con láudano para evitar que pidan comida, y que eventualmente esto llevó al aumento de fallecimientos. Amelia dejó de llamar doctores y empezó a falsificar los certificados de defunción de los niños para no levantar sospechas, señalando como causa de muerte, debilidad o enfermedades. El 22 de mayo de 1896, Amelia reconoció en la corte haber asesinado a Doris Marmo. Varios testimonios demostraron que solo la suerte le había permitido permanecer libre tanto tiempo. Su defensa intentó alegar demencia, sin embargo, el jurado la declaró culpable en cuatro minutos y medio y la continuó a morir en la hora. Durante sus últimas tres semanas de vida, Amelia intentó suicidarse dos veces para evitar el castigo final. Después de su último fracaso, se resignó y decidió escribir una confesión tan larga que llenó cinco cuadernillos. Cuando los entregó, un día antes de su ejecución, el 10 de junio, un detective le preguntó si no tenía nada que decir, a lo que ella respondió secarmente. ¿Acaso esto no le parece suficiente? Jane huyó y nunca fue a juicio. Holly aparentemente siguió con el negocio de cuidar bebés bajo el nombre de señora Stewart, pero después de que una niña puesta a su cuidado fuera encontrada viva en las vías del tren, ella también desapareció por completo. Al final, la notoriedad de este caso ayudó a que las casas de acogida fueran fuertemente reguladas para evitar que una situación de este tipo se repita. Habiendo oído todo esto, ¿podrías decirme si alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la codicia? ¡Gracias! ¡Gracias! También les agradezco a todos los observadores anónimos. No olviden que si les gusta el contenido pueden darle manita arriba y suscribirse, además de seguirme en mis redes sociales. Si no les gustó, me encantaría que comentaran en qué debería mejorar, les agradeceré mucho por sus opiniones. Y bueno, eso es todo por este video, nos vemos en la próxima ocasión. La llevaron a una espiral retorcida de ambición, crueldad y crimen. Sí, es una espiral de retorcida, ¿no? Sí, es como que estoy redundando. Corremos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.